¡Suscríbete al canal! ¿Y si nos descubren? ¿Te imaginas ese titular en El Mundo? ¿Sabes qué? Mi cuñado tiene unas parcelitas en el interior. Vespertino El Mundo, un periódico con posición. Yulimar, llámate a mi amigo en La Petrolera y dile que necesito una colita en uno de sus vuelos a Europa. Pero doctor, mire que las cosas están cambiando. Ah, ni que fuera la primera vez. Necesito, mire que su periódico... Esta niña, hazme la llamadita, ¿sí? Pero doctor, ¿y si lo descubren? ¿Se imagina el titular en El Mundo? Yulimar, díguate los paqueticos nacionales. Vespertino El Mundo, un periódico con posición. Blanco a todo el mundo, que nadie salga, si usted recuerda la ley. ¡Vespertino El Mundo, un periódico con posición. ¡Vespertino El Mundo, un periódico con posición.